¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Helen y para hoy traigo esta idea de moñito que sea que a todas las mamitas o aquellas personas que buscan como la manera de hacer un ingresito adicional les va a encantar. Yo espero que les guste. Los materiales van a ser cinta raso y esta cinta la encuentran en cualquier lugar de cintas y botonerías. Vamos a utilizar 8 cintas de diferentes tamaños de 20 centímetros cada una. Gancho un botón, el que ustedes prefieran, y vamos a ver el procedimiento. Yo voy a tomar mis 4 cintas de 20 centímetros cada una, esta tiene 4 centímetros de ancho, y las voy a unir así por las punticas, como pueden ver ahí, las voy a doblar por la mitad, y con la ayuda de mi aguja de hilo voy a atravesarlas por esa mitad. Cuando tenga la aguja dentro de las cintas voy a hacer como una especie de estrellita, y así como la ven ya la tengo organizada. Voy a tomar la cinta, uno de los extremos de una de las cintas, la voy a girar hacia adentro, como ven en el video, y la voy a poner justo dentro de la aguja. La giro, y pongo la punta en la aguja. Así voy a hacer con todas las esquinas de esta estrella. Lo mismo voy a hacer con la otra cinta, que elegí el color blanco, ustedes pueden tomar el color que quieran, pero esta cinta es un poco más delgada, tiene tan solo centímetro y medio de ancha, igual mide los 20 centímetros de largo. Así es como me han quedado los dos moñitos, y ustedes pueden ponerlos por la cara que a ustedes les guste, esta es la cara de la parte de adentro, y esta es la carita de la parte de afuera. Como ustedes quieran se ve lindo, lo pueden poner como ustedes quieran, pero yo lo voy a poner así, espaldita con espaldita, y se ve muy muy bonito. Luego de esto lo que voy a hacer es coser. Muchas personas prefieren pegarlo con silicón, pero me parece que cosido queda mucho mejor. Yo refuerzo con silicón caliente, pero si tú lo coces queda mucho mejor. Esas puntadas no se van a notar porque vamos a poner un botoncito de la figurita que más nos guste. Yo voy a utilizar este conejito que es en madera y me aparece precioso. ¿Cuál codijita? ¿De azul? No, esa estaba ahí. Mi pistola de silicona está respondida, entonces tengo que ser muy recursiva. El cuento es que pego. Ahí pegué mi botoncito y se ve precioso. Ahora lo único que me queda es a ultimar detalles, perfeccionar el moño, quitarle los hilos y pegarle el gancho y ya está listo nuestro moñito. Así es como se ve. Yo realmente espero que les haya gustado muchísimo este video, que les sea de gran, gran ayuda. Déjenme todos sus comentarios aquí abajo en la cajita. Si no se han suscrito, por favor, no olviden suscribirse. Yo soy Helen y espero verlos muy, muy pronto en otro videito. Les mando un besito enorme, enorme, enorme. Bye, nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!